Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy Lápiz Consciente mi gente le da un preview a la gente y muestra un poco de cómo va quedando su estudio de grabación recuerden que en un vídeo anterior le dije donde Lápiz decía que viene con mucha música nueva para este año ya que está realizando su estudio también decía que invirtió alrededor de 4 millones de pesos y que este estudio no tiene nada que envidiarle a ningún estudio profesional y que en este estudio él dice que se siente que aquí ya él va a estar más libre la musa va a llegar más rápido y que vas a hacer más canciones para la calle ahí como pueden ver en las imágenes el estudio está quedando señores fantástico se ve de verdad de verdad se ve muy chulo el video o sea el estudio los detalles ahí se ve la parte del logo de Lápiz Consciente en el techo se ve cómo han hecho el tratamiento acústico del estudio que es muy importante en un estudio que el tratamiento acústico sea el adecuado para que las voces a la hora de masterizarlas salgan lo mejor posible y de la mejor con la mayor calidad posible y vemos que aquí de verdad lo que él dice de que se invirtió alrededor de 4 millones en equipo para este estudio se puede creer porque solamente viendo nada más la ambientación y la preparación acústica el tratamiento acústico que le han hecho al estudio esto aún él no ha mostrado los equipos las computadoras, los micrófonos, tarjetas de sonido, piano, MIDI, nada de eso y sin embargo ustedes pueden ver lo bien que se ve este estudio que va quedando imagino que esto va a ser una monstruosidad y enhorabuena para el papá del rap bueno mis queridos urbanos y esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho comentar y darle like nos vemos en una próxima entrega de esto que es Noticias Urbanas ¡Suscríbete al canal!